Domingo se celebra el Día del Padre y justamente en este contexto hoy día sábado en diferentes partes del país se van a estar realizando una serie de actividades en el marco de la campaña Paternar, campaña de padres que buscan igualdad en el cuidado de sus hijos. Esto está en conexión con un anuncio que había realizado el presidente Alberto Fernández el primero de mayo sobre la posibilidad de extender, ampliar las licencias por paternidad. Para charlar sobre estas actividades estamos en comunicación con Daniel Jones, forma parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social que integra justamente la campaña Paternar. Daniel, buen día, gracias por esta comunicación con Aire de Santa Fe. Andrea Viñuela te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? Primero preguntarte cómo se pronuncia bien tu apellido. Bueno, lo podés pronunciar como quieras, se pronuncia Jones en general, hay algunos Jones de Santa Fe que son como yo de la colonia galesa que hay en la Patagonia. Ah, bien, bien. Bueno, Daniel Jones, entonces. Primero, consultarte por estas actividades que se van a estar realizando, entiendo, en diferentes puntos del país a partir de las 2 de la tarde este sábado, ¿no? Sí, correcto. La verdad que comenzamos con la iniciativa para hacerla frente al Congreso, pero desde el primer momento, desde la campaña Paternar que fue creada hace poco más de un año, intentamos federalizar estas acciones y, por lo tanto, hoy va a haber en Rosario, en Rafaela, en La Plata, en Mendoza, en Neuquén, en Viedma, actividades en simultáneo. Y, generalmente, las plazas principales de esas ciudades, en el caso de Congreso, lo que va a haber es algunos espectáculos infantiles, feria de editores, junta de firmas, y en muchos de estos lugares que te mencioné, pues, bueno, va a haber también junta de firmas, mateadas, digamos, en general espacios que van a ser amigables para llevar a niños, niñas, para también poder hacer ejercicio de esa paternidad puesta en acto en la demanda. Entiendo que la junta de firmas es justamente para que se apruebe esta extensión en la licencia por paternidad, ¿no? Sí, en principio para que se trate parlamentariamente. Digo, desde que volvió la democracia se presentaron más de 100 proyectos para modificar el régimen de licencias. Vale decir que Argentina tiene la menor cantidad de días de la región asignadas para varones padres. La ley de contratos de trabajo, que es de 1974, establece solo 48 horas de corrido, con lo cual, si vos tuviste un hijo a las 8 de la mañana del sábado, a las 8 de la mañana del lunes tenés que reintegrarte a tu trabajo. Pero lo que me parece central, Andrea, señalar de esto, es que estamos pidiendo la ampliación de las licencias parentales para estar más presentes en las tareas de cuidado y de crianza y promover una igualdad de género en este punto, ¿no? El lema de la campaña es más días para estar presentes y creemos que eso tiene que ver con los avances que ha habido legislativos en la Argentina, en la ampliación de derechos, sobre todo para mujeres y disidencias sexuales, y que en este sentido ha habido un desacople con respecto a los varones, que no es que queremos más privilegios, sino justamente algunas condiciones materiales para poder involucrarnos en estas tareas que están altamente feminizadas. Pero aparte, Daniel, o sea, esto, más que privilegios para el varón, incluso, a ver, complementariamente, beneficia también a la mujer, a la madre, ¿no? Que en dos días, con un nene muy chiquitito, tiene que quedar prácticamente a cargo sola de esas tareas de cuidado, o sea, que incluso también es beneficioso, y una, como decís vos, una equidad en materia de género para la mujer, ¿no? Incluso creo que es un reclamo que también hacen las propias madres. Sí, mirá, la agenda de cuidados en este momento es una agenda que viene con mucha, mucha fuerza en el país y en la región, porque la pandemia vino a visibilizar desigualdades muy naturalizadas, y por estar tan naturalizadas que parecen invisibles, ¿no? Digo, las encuestas del uso del tiempo, yo soy cientista social de profesión, y a veces muestran resultados muy interesantes sobre cuando creemos que sociedades son más igualitarias, vamos a algo duro, como es cómo se distribuye el tiempo en tareas reproductivas y tareas productivas, vemos que incluso en sociedades como la Argentina, que son presuntamente más igualitarias que otros países de la región, la cantidad de horas que tienen que dedicar las mujeres a tareas de cuidado de niñeces o de adultos mayores, o a tareas de domesticidad, es abrumadoramente superior, incluso cuando en las parejas heterosexuales, ambos tienen trabajos asalariados, ¿no? Sí. Decías recién que nuestro país es el país de la región que tiene menor cantidad de días, hoy son 48 horas corridas, y te quería consultar esto, ¿en el resto de la región y en el resto del mundo cómo es el tema de las licencias por paternidad? Bueno, en el resto de la región, como en Argentina, esto es lo que establece la ley de contrato de trabajo, pero hay una gran fragmentación y heterogeneidad de situaciones. Hay sindicatos que tienen mayor poder de negociación, siempre pongo como ejemplo la asociación bancaria, bueno, que tiene 15 días en este momento, pero todos sabemos, digo, que un sindicato como bancaria es muy fuerte por el sector dinámico de la economía que tiene, ¿no? Y por el poder de fuego del propio sindicato, y después tenés también algunos empleos públicos que contemplan hasta 15 días, los empleos públicos de provincia de Buenos Aires, por una decisión a fin de año pasado del gobernador Kicillof, algunos sindicatos docentes. Ahora, después tenés situaciones de 48 horas en la Argentina, que es lo que establece esa ley, y tenés que, por ejemplo, los trabajadores de la economía social o monotributistas no tienen ningún día. Por eso el proyecto en discusión pretende ampliar hasta 30 días para piso, para la totalidad, ¿no? Trabajadores autónomos, monotributistas. Claro, homogenizar, digamos, que tengan todos el mismo derecho y que no dependa de la actividad o del trabajo que cada uno realiza. Exacto. Y acá te quería, no quería esquivarme a la pregunta que me hiciste y explicarte lo de la región, pero señalar una cosa que es muy importante. A veces los empleadores se asustan y dicen, bueno, no, pero licencias, un empleado, como pasaba y pasa con muchas mujeres o personas gestantes, ¿no? Bueno, me va a salir más caro. Hay que aclarar que las licencias las paga íntegramente el Estado y, digamos, no es que le genera un costo adicional al empleador. Entonces nosotros también estamos trabajando en concientizar a pymes, a cámaras empresariales, para decir, bueno, no es un costo adicional estas licencias para unas pymes o una cámara empresarial, una empresa que puede estar golpeada. Sobre lo que deciden las licencias, mirá, en la región el piso aproximado es entre 5, 7 días, por lo menos, hasta 15 días. Esto va variando entre los países y la situación interna de los países. En otros países del mundo, ¿no? Nosotros por eso intentamos pedir algo razonable, ¿no? En Suecia, por ejemplo, tienen 18 meses a repartir entre ambos progenitores, ¿no? Y acá se ve una cosa muy interesante, que es que como no había un piso de tiempo para tomarse, en el caso de las parejas heterosexuales, los varones no se tomaban nada de licencia. Entonces el Estado sueco tuvo que poner que el mínimo es que una de las dos personas tiene que como mínimo tomarse tres meses. Claro. Entonces, y ahí empezaron a haber varones, muy interesantemente, hace poco tuve una charla con compañeros de allá, varones que decidieron ser ellos los que se queden toda la licencia prácticamente cuidando, ¿no? Y hubo un cambio cultural porque empezaron a dejar de ser mal vistos como varones improductivos, como varones poco varones, ¿no? Claro. Porque también a los varones nos moldean esos mandatos de que, bueno, el trabajo asalariado es lo que nos brinda reconocimiento, el dinero que ganamos. Hay un cambio cultural que hay que empezar a pegar más. El bebé depende de la mamá y el papá no puede, no tiene nada para hacer o para brindar, ¿no? Esa idea también, ¿no? No, pero que se quede con la madre porque el padre, ¿qué va a hacer con su hijo? Como si no fuera justamente el propio hijo también. Está esa idea que empezó a modificarse en este último tiempo. Sí, mira, nosotros siempre decimos que lo único que no podemos hacer los varones y las personas, digo, no gestantes, en el caso, digo, de los varones cis, o sea, no trans, no podemos amamantar. Pero fuera de eso, todo el resto de las cuestiones podemos hacer. A ver, digo, yo soy padre, hace 11 años, estoy involucrado plenamente en las tareas de crianza, absolutamente en todo, desde primera infancia, y también quería señalar algo que no es solo una responsabilidad con las niñeces y una cuestión de mayor igualdad de género con nuestras compañeras, en el caso de parejas héteros. Si no tiene que ver con una oportunidad que tenemos los varones de profundizar esos vínculos con nuestros hijos e hijas. O sea, tenemos mucho por ganar. A veces alguien dice, bueno, ¿quién va a militar una causa contra sus propios privilegios? Pero no es un privilegio tener que irte a laburar a las 48 horas de que nació tu hijo. Hay un desgarro emocional que también opera ahí. Que muchos varones no estemos dispuestos a reconocerlos por cómo fuimos criados, es una historia, pero quien paterna sabe que separarse de un bebé tan pequeño también es un desgarro. Daniel, al principio de la charla me decías que, bueno, que desde esta ley del año 74, del regreso de la democracia, en realidad se habían presentado varios proyectos para ampliar la licencia. ¿Alguna vez se trató alguno o es la primera vez que esta discusión se está dando en serio, digamos? A ver, los proyectos han sido más de 100. O sea, ya... Y lo que nosotros estamos viendo es que, en realidad, había muchos proyectos de distinto tinte, ¿no? Con distinta orientación, de distintos partidos políticos, pero nunca se planteó con la suficiente fuerza como para modificar la ley de contratos de trabajo. Y acá es algo interesante porque no hay una oposición frontal como sucedía en el caso de matrimonio igualitario o aborto, ¿no? Pero no se abre la ventana de oportunidades para discutirlo. Y eso también nos parece interesante. No se lo ve como prioritario. Hay acuerdos entre distintos bloques, pero no llega a tratarse en comisiones. Obtiene medio sanción. Por ejemplo, en el Senado hubo media sanción de un proyecto en 2021 y luego quedó cajoneado, que era un proyecto mucho más módico. Lo que observamos con buenos ojos es que, por primera vez, el Poder Ejecutivo manda un proyecto con una reforma integral del sistema de licencias, que no es solo de los varones padres, sino licencias para adopción, licencias para hijos e hijas con discapacidad. O sea, digo, me parece que nosotros también apuntamos a que se reforme de manera integral. No pedimos una reforma que nos beneficie solamente a los varones. Ampliar la cantidad de días para las mujeres y personas gestantes. Digo, me parece que hay un contexto propicio ahora. Bueno, Daniel, en definitiva, hoy se van a realizar estas actividades a partir de las 2 de la tarde y esperemos que el anuncio del presidente no quede solamente en el anuncio, sino que se pueda tratar, no solamente tratar, sino que además también salga una ley que sea lo más beneficioso tanto para padres, para madres, y bueno, para los hijos en definitiva, que son las principales, las criaturas a las que hay que proteger con estas medidas. Te agradezco un montón por tu tiempo, siempre es interesante conocer y charlar, entiendo que estamos en tiempos también donde se están poniendo en discusión un montón de cosas que antes tal vez no se discutían o no estaba el contexto propicio para hablar de ciertos temas o para entender ciertas realidades. Así que bienvenido sea esto y mucha suerte hoy con las actividades que realicen y feliz Día del Padre mañana. Bueno, muchas gracias por el espacio y sí, ahora la pelota está en el Congreso. Vamos a ver si están a la altura de las circunstancias históricas. Gracias, Daniel. Te pido una más. ¿Me recordás acá en la provincia de Santa Fe? ¿Tenés presente dónde van a ser las campañas, los eventos de la tarde? Mirá, en Rosario y en Rafaela hay actividades. Ahora, si querés, cuando cortamos te mando los lugares exactos, porque como siempre que fui a Rosario y Rafaela o a Santa Fe, fui como turista, no me ubico también en cada ciudad. Bueno, te comento, acá ya lo tenemos, en Rosario va a haber una radio abierta desde las 15 en la Feria de Artesanos del Boulevard, entre Boulevard Oroño y la Avenida Rivadavia. Y en Rafaela se va a organizar una jornada de concientización desde las 3 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo, que está ubicada en el Boulevard Lehmann al 2300. Información completa, muchas gracias, Daniel, por tu comunicación. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Daniel Jones, él es integrante, forma parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que integra la campaña Paternar, se están haciendo estas jornadas de actividades en reclamo del tratamiento, de la modificación y ampliación de las licencias para padres, pero también, como nos explicaba, es un proyecto que abarca, es mucho más integral y fue lo que ha anunciado el Presidente Alberto Fernández el primero de mayo de este año. Plan Nacional Chevrolet